El Centro Cultural Las Condes se viste de los años 70 con una exposición que retrata el arte de esos años de la mano del chileno Mario Toral y que además se complementará con una temática de esa década para el tradicional ciclo de cine que se exhibe cada mes. Se mostrará la película estadounidense Love Story, la cinta italiana Los Girasoles de Rusia. Desde Francia veremos las cosas de la vida para culminar con La Hija de Ryan, un largometraje representante de Reino Unido. Estas cuatro películas se hicieron el año 1970 y cuentan historias de amor y desamor. El ciclo de cine se realiza los días miércoles de septiembre a las 16 horas en el Teatro del Centro Cultural Las Condes. La entrada es liberada previo retiro de invitaciones el mismo día de la película a partir de las 15 horas en la recepción de las salas de exposición del mismo centro.